Saliendo Transmisión Online Saliendo Transmisión 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 Corre el anillo, caballito de palomis, fiel amigo, sí, sí, la vida, el niño está dormido, siempre contigo. El aplauso para nuestras dos parejas, mirando el público, mirando el público, mirando el público, invitamos a nuestros chicheritos oficiales a ofrecerle el brindis a nuestras dos parejas. Tenemos a nuestros vicecampeones de Chile, categoría mini infantil, año 2017, de la región metropolitana. La señorita Maite Contreras Rodríguez y don Gabriel Alfaro Ruiz. Por acá tenemos a esta hermosa pareja, orgullo de nuestra comuna de la Unión, ¿no es cierto? Campeones regionales, categoría infante. Son locales de nuestra comuna, la señorita Yulana Moretti y don Maximiliano Bravo Arrué. El aplauso, son de acá, de la comuna de la Unión. Gracias por estar con nosotros, porque es muy importante para el público en la Unión y me imagino que para ustedes también, ¿no es cierto? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos por acá? Se cambian de lugar y los tíos de brote de los de Punta y Tacos que están celebrando todavía los 17 años, en la tercera y última. Póngale, amigo Daniel. Va a afinar, va a afinar. Sí, se desafinó. ¡Ahí está! ¡Tercera y última! ¡Vicecampeones de Chile, categoría minio infantil de la región metropolitana y nuestros campeones regionales que son de acá, de la Unión. ¡Ahí está! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, haciendo palmas! ¡No se me queden dormidos, chiquillos, que están por más siempre comenzando! ¡Póngale, póngale! ¡Háganle, háganle! ¡Oh, ja! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Póngale, póngale, 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 dame! La cañera de tus ojos Álvaro, te den los besos, sí, ay sí, sí Álvaro, te den los besos, sí, ay sí, sí La cañera de tus ojos, sí, ay sí, sí Se prepara mi vida para adorarte Y un eterno cariño es para bailar, sí, ay sí, sí Se prepara mi vida para adorarte, sí, ay sí, sí Es a la vuelta, sí, mi corazón Para correr el champion de nuestro amor, sí, ay sí, sí El champion de nuestro amor El aplauso para vuestra pareja Comuna de Capildo Choro, macha y erizo Somos de Valparaíso, bien Ya, chiquillos Haciendo palmas, no se me queden dormidos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Duarte de los corazones Mi vida que de venceras va de amar Mi vida que de venceras va de amar Mira que estoy sin los sueños Mi vida que de venceras va de amar Mi vida que de venceras va de amar Si el corazón me pides por la ventana Si no tuviera rejas te diera el alma Si el corazón me pides por la ventana 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 A nuestra señal de TV Maule por allá En nuestra séptima región El canal de TV Digital Música 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 Campeones de Chile Lo están viendo también por allá En su comuna, sus amigos Así que muchísimas gracias El público les va a regalar este aplauso Para verlos bailar La tercera y última Brotes de los de Puntitaco de Temuco Con el salto medio truco En el arpa El enamorado de mil batallas Póngale amigo Daniel Ya chiquilla, siento palma No se ve que es dormido ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Oh! ¡Dale nomás! Queremos saludar a un gran amigo por allá En Calaba, Mauricio Enmosilla ¡Vángale! Que nos está oficiando También con internet Con su empresa, Miriam Huel De Mauricio Enmosilla por allá En la segunda región comuna de Calama Con un abrazo a la distancia, Mauricio ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Agué! ¡Viva, vaya, 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 vaya Mi vida, corazón, que me desgarras cuánto te quiero Mi vida, corazón, que me desgarras cuánto te quiero Mi vida en silencio, grita y canta Mi vida y nunca te muestra en nada cuánto te quiero Mi vida, sentimientos y palabras cuánto te quiero Siempre cuando te miro, no te das cuenta Que yo por ti suspiro y mi alma espera cuánto te quiero Siempre cuando te miro, no te das cuenta cuánto te quiero Mi alma espera y sin ti, enamorada Tus ojos que me encienden no saben nada cuánto te quiero Amor que no se nombra, vive en las sombras El aplauso para despedir a nuestros campeones nacionales infantes de Chile